Buenos días, muy buenos días a todos y a todas del café con nieve. Este es un café grabado hoy. Estamos en la bahía de Luperón, municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata, polo turístico bellísimo. Quizás sea este el polo turístico más completo que tenga toda la región. Montañas, ríos, balnearios de agua dulce, sendero ecoturístico, bahías, playas de gran oleaje para el surfing, pero también playas muy pacíficas y de oleaje sumamente suave. Tiene además una ciudadela histórica, un patrimonio arquitectónico histórico de la fundación de la primera ciudad, la ciudad de la Isabela, en 1494, en el municipio de Luperón. Ahí están las ruinas y un museo arqueológico. Además, es Luperón un municipio histórico, turístico, arqueológico y productivo, porque también hay un desarrollo agropecuario muy importante, además de la expresión turística que tiene esta zona. Luperón está al noreste de Puerto Plata, de la ciudad. Entre Guananico, más hacia la parte sur, está la Isabela al este y al norte, perdón, el Atlántico está en la parte norte, la Isabela al oeste, y hacia el sur está Guananico y esa zona. Esta ciudad histórica de la Isabela, de 1494, donde se sustituyó por el fuerte de la Navidad, aquel famoso fuerte que hizo Cristóbal Colón a raíz de un oleaje que destruyó una de las naves, pues esta ciudad fue donde se celebró la primera misa del Nuevo Mundo, recoged la crónica y la historia de India, ¿no?, como se llama. O el padre Boil, si no me falla la memoria, Bernardo Boil, y también le acompañaba un hombre de la feligresía religiosa de la época, apellido Torres, creo que es Ramón Torres. Así se escribe la historia de la primera liturgia que se da en el Nuevo Mundo, como le llaman. Otra característica que tiene este municipio es la bahía. Yo estoy frente a la bahía. No puedo hacer una toma porque el contraluz del sol no lo va a permitir. Vamos a ver cómo podemos hacer un paneo al final. Esta bahía es hermosa, natural, pues refugio incluso para los barcos y las naves de la colonización. Y Cristóbal Colón se refugió aquí, por eso le llamó Bahía de la Gracia o Bahía de Gracia, porque era el lugar, es un lugar muy especial para guarecerse y protegerse de los vientos y de los fenómenos meteorológicos del Atlántico. Y ahí se metieron naves y se protegieron. Es una garganta bellísima, con una foresta virgen muy bella, de un bosque seco propio de la costa atlántica, pero que ha sido alterado, en algunos casos ha sido alterado, y en otros se conserva todavía. Ha habido una explotación que no es adecuada al lugar y al ecosistema, no, la formación de este ecosistema, que es muy frágil, como sabrán, y ha sido una preocupación incluso de Naciones Unidas la manera en que se empezó a explotar la bahía, porque es un turismo de naves, de botes, de lanchas marítimos, y se presta mucho para esa actividad que es bella y es productiva, pero que debe de ser controlada. Aquí hay amarre para 800 naves, es decir, es inmenso. Es la zona de la región del Caribe Insular que tiene más lugares para naves que puedan amarrarse en la bahía. El municipio tiene un poco más de 270 kilómetros cuadrados, no es tan grande. En el censo del 2010 debía tener sobre 20 millones de habitantes, debe tener proyectando unos 20, 25 millones, quizá 30, perdón, mil, no millones, 18, 20 mil habitantes, 25 mil probablemente. No sé cómo se ha comportado la migración, si ha salido mucha gente de aquí. A raíz de la crisis del turismo en la zona, es probable que muchos hayan emigrado, pero tenía en el año 2005, 2006, tenía unos 20 mil, entre 18 a 20 mil habitantes. Es una zona de ganadería, toda la carretera que conduce a Luperón es una zona de ganadería, de ganadería de tierra baja, es importante. Nosotros estamos en una casa frente a frente a la bahía, la casa de Emilio Reyes, aquí en frente a la bahía de Luperón. Es una casa preciosa, tipo Mónaco, bella. La mayoría de las casas de veraneo, de playa en esta zona tienen esa característica, no son muy bonitas. Y la gente acá es chéverísima, como en todas partes del país. ¿Qué preocupa? La ganadería de montaña, lo mismo que se expresa en los diferentes lugares donde vamos. ¿Qué más preocupa? La explotación que puede hacerse al ecosistema de las zonas. ¿Por qué si lo dañan después? ¿Qué atractivo va a tener? Si se destruye el bosque natural que rodea, que le da una vuelta a toda la bahía, ¿qué importancia va a tener? Yo voy a tratar de hacer un paneo más adelante con Mandelson, que anda con nosotros, para que ustedes puedan ver la característica y el relieve de este bosque seco de la zona. Y cómo está tupido todavía en algunas áreas donde no ha habido intervención. Muchos yates, muchos botes anclados aquí. Una bahía sumamente pacífica, no tranquilita. Una garganta que solo la mano de Dios diseña, ¿no? Y la naturaleza de manera genial. Repetimos que es un lugar hermosísimo. ¿Qué es área protegida? ¿Qué es área protegida? Así que las intervenciones aquí están reguladas y controladas por la ley 6400, por los tratados internacionales y por los reglamentos y los protocolos que conforman esta ley. Señores, ayer no pudimos salir en el T por el mismo problema que se da en todo el país. La conectividad en la República Dominicana es una estafa. La conectividad en la República Dominicana es una estafa. No sirve la conectividad. El servicio que brinda la red de los prestadores es una estafa al pueblo dominicano. No hay conectividad en este país. Aquí solo hay conectividad en Santiago, en la capital y un chin en el medio del país. Después el resto está excluido. Usted no puede hacer una transmisión. Usted no tiene una buena señal. Usted no tiene una buena conexión. Una estafa al pueblo dominicano. Y usted es lo que tiene que enfocarse en eso. Este es un país que tiene una brecha digital enorme, enorme, enorme. Y eso se debe a que es un Internet de pobreza lo que recibimos los dominicanos. Tantas pendejadas que se habló, tantas tonterías que el país mejor comunicado embuste. Una estafa total. Yo no puedo hacer una transmisión ni siquiera a través de mi móvil, YouTube o por cualquier otra vía o plataforma porque no hay conectividad. Y estamos hablando de un pueblo turístico. Imagínense ustedes. Los pueblos de la frontera, de la línea, los barrios pobres, los batalles. ¿Qué conectividad van a tener? Una estafa. Este es el café con nieves de hoy sábado. Y, bueno, me quito los lentes para despejar un poco porque la luz del sol empieza a cambiar. Así quería decirles que, atención, atención. En el este del país, el palo al narcotráfico sigue. Me enteré que esta madrugada han atrapado a un personaje muy famoso en esa zona que ha estado preso y detenido un paquete de veces y siempre se la ha ingeniado para salir. Oigan su nombre, Julito Kilo. Presumiblemente lo han atrapado con más de 80 paquetes de sustancia que probablemente sea no polvo tarco, ni felsiachurra de paglieri, ni del polvo que uno se echa, ¿no? Sino del polvo aquí, probablemente. Y lo han detenido. La justicia ha sido extremadamente hiper garantista con este señor porque siempre se le ingenia para salir. Y esta vez, oigan qué lindo se oyen los pajaritos, esta vez lo han atrapado. Y la información que tenemos es que fue con una cantidad enorme. Además de que este señor, este señor, atención, pudiera estar, pudiera estar siendo requerido por los Estados Unidos de América. Pudiera ser requerido por los Estados Unidos de América para afrontar la justicia de ese país. Pudiera estar pedido en extradición. Pudiera ser. Esas son informaciones que se cruzan en este momento. Yo le dije una vez a ustedes que hubo un momento que la zona este del país era una zona franca de droga, de narcotráfico. Una vergüenza para la nación. De narcotráfico. La zona franca, a la libre. Y miren todo lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Bueno, recuerden que estamos aquí gracias a Fumigrín, que a las plagas le pone fin. Control de plaga al más alto nivel, incluyendo ese tipo de plagas. Narcóticas. Fumigrín, 809-483-4444. Dental Plamed, el centro odontológico más completo de la República Dominicana. Haga su cita con la especialidad odontológica que usted necesite. No te vaya, Manderson. 809-525-6524. Ya se está expandiendo por todo el país. Dental Plamed. Y, naturalmente, Don Juan Restaurán. Don Juan Restaurán, la mejor comida en el más bello lugar. Kilómetro 90, Bonao. Nosotros hemos estado andando el país. Estuvimos en Las Terrenas. Estuvimos en Jarabacoa. Estuvimos en Constanza. Estuvimos en San José de la Mata. Llegamos hasta la diferencia. A las Manaclas, donde cayó Manolo Tavares Justo. Para mí es un héroe nacional. Estuvimos en La Vega. Hemos estado en La Vega. Estuvimos en Alta Vista. Y ahora estamos en la bahía de Luperón, Puerto Plata. Pronto iremos al este a Miches. Dios mediante. Señores, el comportamiento es el mismo donde quiera. Autoridades incompetentes. Vamos al final a hacer un paneo, Manderson. A ver cómo captamos la bahía. Autoridades incompetentes. Alcaldes que no saben o no le importa su rol. De ser los gobiernos locales. Y de proteger los recursos naturales. Por encima del gobierno general. Lo manda la ley. Quema y tumba en los bosques. El ministro de Medio Ambiente, oigan lo que le voy a decir. Está haciendo un buen trabajo. Pero los problemas son tantos y tan grandes que desbordan a cualquiera. Él está haciendo un trabajo que hay que reconocerlo. Y en comparación con el del pasado, están a millas de diferencia. Orlando no anda apoyando vagabundo, aunque no pueda resolverlo todo. Ha demostrado que cuando se le llama, actúa en Azoa, actúa en La Vega, actúa en San José de la Matas, que le hicimos una denuncia. Actúa en Jarabacoa, actúa en Loma Novillero. Está actuando en Bauruco y está en Valle Nuevo. Y está dando la cara. Y eso es digno de reconocerse. Ojalá uno pueda hablar todos los días bien de los funcionarios que cumplan con su papel. Nosotros le hemos felicitado y le damos todo nuestro respaldo. En algún momento hemos sido críticos. Pero son tantos los problemas por todos los lados. El país se descarriló con ese último ministro de Medio Ambiente. Ahora, yo le digo a Orlando Jorge Mera, al ministro de Medio Ambiente, cuídese de alguna gente que está ahí adentro en componendas con depredadores. Evalúe bien. No estoy hablando por hacer daño. No haría eso nunca. Cuídese que haya gente que son de los mismos mañosos del pasado, que dan permisos en combinación con delincuentes depredadores. Cuídese de eso. Averígüelo bien. Evalúe algunas cancelaciones que se han hecho de gente muy noble, preparada, honesta, como Carlos Sención. Carlos Sención es un técnico de la Universidad Autónoma, graduado en México en minería, medio ambiente. Es un tipo con una capacidad enorme, un hombre serio. Yo puedo meter mi mano en mi cabeza por Carlito Sención. Lo cancelaron de allá. Un técnico que no es de cuestiones políticas, ni tiene ningún vínculo político, partidario con nadie, más que el conocimiento, que se ha fajado junto a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y el equipo ambiental de la UAS, junto a Luis Carvajara, Eleuterio Martínez, junto a Amparo Chantada. Hay un grupo de personas, Felicita. A Milciades, el querido amigo, expresidente de la Academia, el Ocoeño, Milciades Mejía. Y esta gente ha tenido una vida dedicada a proteger el país. Carlos Sención es uno de ellos, igual que Eleuterio Martínez. Ojalá usted revisara eso. Esos son gente que lo único que han hecho es servirle al país, enseñarnos a nosotros, amar, la patria y la naturaleza, que es la vida misma. Y ojalá los revisen eso. Además, Carlos es un hombre enfermo, o una enfermedad crónica, que ya no le va a permitir conseguir otro trabajo. Ahí sí hay bandoleros, en combinación, dando permiso con depredadores, que yo quisiera que revisaran. Señores, yo vi en Baiguate, por Baiguate, Jarabacoa, un tipo que apió una loma entera. Tiene más de 10 años apiándola. Tumbó una loma gigantesca. Le dieron un permiso a ese señor, y lo tiene de nuevo el permiso. Esas son de las cuestiones que uno no encuentra explicación. Lo hablé en un café, con Nieves, que hice un día de esto, y lo estoy repitiendo ahora. He visto gente apear loma en Baiguate, y también en La Vega, hay otro lugar donde un señor apeó una loma completa. En Santiago, por la zona de Navarrete, hay un apellido Reyes, que tiene una loma también destrozada. Eso hay que revisarlo, en nombre de Dios. Un país no puede permitir que le destruyan lomas y ríos para poner la construcción a depender de eso. Cuando las presas de este país están llenas de materiales de construcción, pero no quieren ir a buscarlo a las colas de la presa, porque eso les significa gasto y movimiento. Ellos quieren destruir los ríos. Oígueme, eso hay que frenarlo, señores, señor ministro. Y fíjese que he dicho que usted está haciendo un buen papel, pero eso hay que enfrentarlo, como usted hizo con el río Nizao, que están presos y detenidos, los que se metieron allí, que ese río lo destrozaron. El sur no tiene un río entero que le quede. Lo acabaron al sur, de manera irresponsable y abusiva. Y eso se ha extendido por todo el país. Repito, yo vi en Baiguate y en La Vega, en Vallacane, apiaron una loma. Un hermano del alcalde pasado y un señor que es un depredador conocido en todo ese lugar. Un tal Juan. Que a uno de esos fue que fue a defender el funcionario de The Norte, que yo he criticado de La Vega, que fue a buscar los equipos de un depredador de eso. Bueno, otra información, yo espero que haya respuesta, ¿no? Otra información que tenemos, dice el senador por Dajabón, atención militares, atención ministro de defensa, atención general Durán, dice el senador por Dajabón, que el robo y el tráfico de haitianos tiene su nombre, tiene su gente y tiene su sitio. Que en Dajabón no se mueve una paja sin que los militares no lo sepan. Oigan bien, robo de tráfico de personas, robo de animales. Y todo eso ocurre en Dajabón y los militares saben todo, dice el senador. Y el senador es un hombre que conoce muy bien eso y no se va a inventar eso. Estoy hablando de David Sosa. Las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración tienen una acción preocupante y han mantenido un gran desorden por años. Lo dice el senador David Sosa. Está acusando a las Fuerzas Armadas y a Migración de ser los responsables del caos y del desorden. Y si él lo dice, que conoce muy bien ese lugar y es un comerciante de la zona, es para que le pongan atención. Lo que dice David Sosa, el senador por Dajabón, es una galleta a las Fuerzas Armadas, a Migración y a los órganos que deben de controlar eso. Según el senador, dijo que el mayor García pone multa a los vehículos y de esa manera está haciendo migración en Dajabón. El único sitio donde hay un haitiano ilegal, dice él. Según el senador, cuando Migración detiene algún vehículo de empresa o finca con jornalero haitiano, luego de la impresión de rigor lo sueltan, pero el vehículo para ser devuelto debe pagar en efectivo hasta 180 mil pesos. Eso es un atraco. Eso es un robo descarado. Con esa denuncia que está haciendo el senador, mañana debiera haber una limpieza general ahí. Son atracadores los militares que hacen eso. Son delincuentes. Militares delincuentes. Yo he defendido y destacado la función del general Durán que lo veo agarrando todos los días. Cigarrillo, droga, vehículos, ladrones de vaca. Pero él no se refiere al Cefrón. Él se refiere a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración que es lo que tiene un grupo de ladrones. Eso es lo que le está diciendo. La Dirección General de Migración es lo que tiene un grupo de ladronazos en la frontera. charlatanazo, haciéndole daño al país además por ellos conseguir dinero. Sosa dijo que el mensaje que se le da a los haitianos es que solo en Santo Domingo no se molesta y pueden andar sin problema en las calles. Pero en Dejabón los que sí, sí son detenidos cada segundo. Después pueden andar donde quiera. Se quejó de vehículos de empresarios turistas haitianos que tienen que cruzar se les prohíbe porque no tienen documentación. Sin embargo, pasan grandes cantidades de camiones llenos de haitianos. Tiene toda la razón el senador. Tiene toda la razón. Molestan a la gente que anda en orden y que está en lo correcto y entonces lo macutean y a estas cantidades enormes de haitianos lo dejan pasar y no se le pide ninguna documentación. Denunció que se trata de un tema de corrupción en la frontera. Producto del peaje que le ponen los militares a los camiones. Siempre hemos gritado en favor de que pongan los ojos en la frontera que tienen un desorden enorme pero los responsables son los guardias. Bueno, esas son palabras muy duras y muy responsables del senador porque lamentablemente un guardia ante iba a la frontera de castigo pero ahora lo que quiere que lo lleven para chantajear cobrar y extorsionar. Así lo dice. Dijo que el robo está acabando con el sector ganadero y que la vaca o se mueren por la seca o se la roban y se la llevan para Haití. Bueno, nunca un senador había dicho todo eso de esa zona. Imagínense. La mimética estrafalaria y rocambolesca no iba a decir eso. Claro que no. Yo felicito al senador que haya tenido esa valentía. La semana pasada luego de una reunión donde hubo denuncias de robo de vacas que son muy constantes desde que se denunciaron la denuncia dejaron de ocurrir los robos. Justo al lado del cuartel militar robaban vacas. ¿Pero qué es esto? En nombre de Dios robando vacas al lado del cuartel de los militares. Tronó el senador de Dajabón y acusa de mafioso y corrupto a los militares y a la Dirección General de Migración. Y yo lo apoyo. Lo apoyo porque y estoy claro que eso que él está diciendo es responsable. Lo apoyo y lo va a apoyar el país entero. No es posible que todo eso esté ocurriendo con lo cual de ahí tiene toda la razón y ese tema va a seguir. Está detenido repetimos país a quien acusan supuestamente debe ser el sucesor de Toñoleña en el este. Está preso Julito Kilo por la DNCD. Me luce que ese hombre cuyo nombre es Santos Bautista va a tener problemas esta vez. Sí, señor. Bueno, señores. Desde Luperón municipio y bahía bellísima del país Mandelson. Vamos a ver cómo hacemos un paneo. Vamos a ver cómo nosotros hacemos un paneo para que ustedes puedan ver los que no conocen este hermoso lugar la bahía de Luperón. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver. Habría que mover cámara y mover también el aparato. Ahí está. Miren ahí. Este es el interior de la casa. Y miren la bahía al fondo. Miren bellísima la bahía. Allá está. Miren las naves. Podemos levantar un poquito. Ahí está. Miren al fondo. Ustedes ven los promontorios, ¿no? Los montículos del bosque nativo, natural, virgen todavía. De ese lado porque el otro lado está afectado. Muévela hacia acá para tomar la parte del lado afectado del bosque. Miren, eso está pelado allá. Miren, acá. Ahí está pelado. Entonces vuelve y gira otra vez Mandelson para que se vean los barcos de Luperón, hermosa bahía de la región del Caribe. Quizá una de las más bellas. Dentro de las tres más bellas de toda esta zona del Caribe americano. estamos en Luperón transmitiendo nuestro café, nuestro café con nieve desde Luperón, Bahía de Luperón en la casa de nuestro hermano Emilio Reyes aquí y con una vista bellísima de esta zona que es prodigiosa en el municipio de Luperón que tiene honor al nombre del general Gregorio Luperón puertoplateño espada de la restauración hombre que murió al final del siglo XIX en 1897 creo que había nacido en 1839 murió de unos 52 años más o menos el general restaurador para mí un padre de la patria también pues nativo de esta zona el municipio tiene su nombre en Bahía de Luperón y en el municipio de Luperón este es el café con nieves y nosotros llegamos al final Manderson llegamos al final recuerden suscribirse y recuerden darle like este es un café grabado ahí Manderson está haciendo un juego de cámara precioso este es un café grabado desde aquí este fin de semana repetimos el problema de la conectividad en el país es crónico abusan de la nación no sirve la red en el país entero solo en tres puntitos señores gracias por acompañarnos en el café nos vemos mañana Dios mediante en domingo sin estrés hasta entonces un abrazo para todos